Aunque no lo parezca, este lugar tan bonito está a tan solo una hora de Madrid. Es el río Alberche. Un lugar donde el agua todavía es cristalina, por suerte, y donde nos podemos venir a refrescar y a pasar un día agradable. Mientras no lo contaminemos y lo ensuciemos. Cualquiera diría que es un río del Amazonas, pero está tan solo a una hora de Madrid aproximadamente.